Hola que tal yo soy Adriana, se que estuve ausente unos buenos meses pero ya estamos de regreso y con toda la actitud Vamos a hacer en este video unos arbolitos navideños con pintura 3D y un portalápices reciclado Para la primera parte utilizaremos un pincel, pintura verde acrílica, unas tijeras, una cartulina gruesa y un compás Con el cual trazaremos un círculo del tamaño que tú consideres que quieres tu arbolito, lo vamos a recortar Y puedes trazar una línea a la mitad de tu círculo guiándote con el puntito que dejó el compás, en este caso mi hoja era de líneas y no necesité una regla Vamos a tomar una de estas partes y vamos a hacerlo rollito calculando de qué tamaño lo queremos Ponemos silicón frío, damos unos golpecitos en la mesa o en una superficie para que se empareje Y procedemos a pintar con el acrílico verde y ya que está bien pintadito lo vamos a dejar secar Mientras vamos a hacer la pintura 3D, utilizaremos maicena, espuma de afeitar, pegamento blanco, un recipiente, una bolsita de plástico, colorante vegetal, una cucharita y diamantina Agregaremos al recipiente de plástico espuma de afeitar, un poquitito de resistol, dos cucharaditas de maicena, colorante vegetal verde al gusto y diamantina al gusto Mezclaremos bien con una cucharita hasta tener una consistencia como esta y agregamos más espuma de afeitar si así lo crees necesario Pondremos la mezcla en una bolsita que yo enrollé para que no se me manchara toda Y ya que agregue toda la pintura 3D, desenrollé la bolsita, aplasté para abajo la pintura e hice un nudito Y ahora en una de las orillitas haré una cortadita chiquitita con tijeras para que me salga un trazo fino con la pintura Ya que si haces una cortada más grande te va a quedar un hoyo más grande y el te va a quedar muy grueso Puedes decorar tu arbolito como tu gustes y te recomiendo que enseguida de que pongas la pintura 3D agregues diamantina Para que se quede adherida a la mezcla que tiene resistol Ya que si lo haces pasando unas horas o minutos no se va a pegar tan fácil Yo hice este otro arbolito, hice pintura 3D de color azul y le agregué unas esferitas para que se viera más coqueto y más bonito En lo que sacan nuestros árboles vamos a hacer un portal lápices con este material Vamos a pintar de verde nuestro rollo, vamos a marcar esa ruedita del rollo sobre un papel caple o cualquier caja de galletas o cereal que tengas Lo recortamos y en la parte de abajo del rollo vamos a hacer unos triangulitos que nos van a servir Ya que los doblemos para pegar la tapita que acabamos de recortar en forma de círculo Agregamos a esto silicón frío, pegamos esta tapita que es de unas galletas choquís Le ponemos pintura para que se vea parejito Dejamos secar un poco y entonces empezamos a decorarlo de forma navideña con la pintura 3D que nos haya sobrado de nuestro trabajo anterior Agregamos algunos detalles, perfeccionamos algo que no nos haya gustado Seguimos agregando detallitos por todo nuestro rollo de papel para que al final nos quede muy bonito Si todavía te sobró en tu bolsita pintura 3D te recomiendo agarrar una bolsita de celofán, trazar algunas figuras, ponerle encima diamantina y dejar secar por 24 horas Para que después puedas despegarlos y colocarlos en alguna superficie que quieras decorar Y finalmente es así como nos quedan nuestros arbolitos y nuestro portal lápices que lo puedes regalar o lo puedes tener en casa para decorar un espacio y se vea más bonito Espero te haya gustado este video, suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima Adiós